¿A quién estás llamando? ¿Quieres ayuda? No tengo nada en absoluto contra los marginados, pero no debería hablar contigo. No quiero problemas. ¿No veo a nadie cerca para ayudar? Supongo que tienes razón. Perdóname, no quería parecer insensible. Expulsaron a mi hermano, pero su sentencia terminó. Debería haber vuelto, pero no lo ha hecho y... Su campamento estaba lleno de sangre. Sí, más o menos, cacho, pero es España. Igual es Europa. Ah, vaya a descansar, sí, vale tarde. Después si quiere puede ver el BOD. ¿Pero qué estás haciendo aquí sola? Cada día ponía una marca en la pared, así supe que la sentencia había acabado. Luego puse otras tres, pero él seguía sin regresar. Le rogué a las matriarcas que enviaran valientes a buscarlo. Y hallaron un campamento lleno de sangre. Ellos dijeron que estaría muerto, pero tengo que saber la verdad. Así que salí a buscarlo. ¿El campamento de tu hermano estaba lleno de sangre? Los valientes lo buscaron y así lo encontraron. No dejo de pensar en lo que pudo haberle ocurrido. ¿Estará muerto? ¿O tal vez herido? ¿Estará sufriendo? ¿Necesitará ayuda? No aguanto más sin saber nada. Haré lo que pueda por encontrar a tu hermano. ¿Lo harás? Pues déjame ir contigo. No seré una carga, sé cómo quedarme al margen. Voy más rápido sola. Si no queda de otra. Pero encuéntralo. Por favor. Y me imagino que convenientemente puedo saltar por acá. ¿Qué pasa? No me he explorado mucho Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Quiero ver qué pasa después de la gran prueba. Llevaron la sangre al campamento? El rastro de sangre acaba aquí, pero también debería haber huellas. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Con qué se entretienen los chatarreos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le agarraré la práctica. Ya le agarraré la práctica. Estaba a punto de morir. Ya te daré uso. Parece que era un vicio. Parece que era un vigía. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!